¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más al canal Alphamind, canal de las mentes despiertas. Lo he visto en televisión, por lo tanto tiene que ser cierto. Lo he visto en el noticiero, lo he visto en las noticias de la mañana, lo he leído en lo que sería el periódico oficial, el país ABC, el que quieras. ¿Te acuerdas de que esto pues es un tema importante que en el día de hoy muchísimas personas como que defienden su postura con autoridad basándose en lo que sería la información que han leído desde una fuente oficial? Ahora bien, en este video vas a descubrir algo que puede que a mucha gente les va a dejar completamente impactados. Pero es la verdad dura. Cuando tú ves algo en televisión, cuando una cadena de noticias, por ejemplo las más famosas, CNN, NBC, Aero News, estas grandes cadenas importantes, BBC también, veremos de que todas están vinculadas, por ejemplo, a un único punto central. Nos vamos a enfocar hoy en día a lo que serían los medios de comunicación americanos, que son los más obvios, pero tranquilo que si vives en otro país, tendo por seguro de que dentro y detrás habrá una conexión invisible con estos organismos o algunas filiales de estos organismos. Antes que nada, fijaros en este video cortísimo en el que entenderéis a qué punto quiero llegar. Es muy gráfico y muy explícito en mostrar de que realmente todas las cadenas tienen un script que tienen que leer, tienen que presentar al público y es exactamente el mismo mensaje. No hay opiniones múltiples, no hay diferentes fuentes de información en la versión oficial. Hay una sola y esa sola la manipulan y te dan la ilusión de que tienes diferentes puntos de vista cuando no los tienes. Mirad el video corto y ahora volvemos. Como podéis ver, interesante, todas las cadenas de noticias en muchísimas ocasiones tienen exactamente el mismo guión. Y esto por supuesto se va alternando, se va modificando para que no quede completamente obvio, pero como podéis ver, si hacemos una poca investigación y si juntamos lo que serían los videoclips, parece extremadamente obvio de que esto está organizado por la misma organización en las sombras. Y esto es importante porque, fijaros en este gráfico, este gráfico nos muestra algo importante. Es de que todas estas grandes empresas, corporaciones, organismos importantes de comunicación tienen lo que sería un vínculo con el concilio de relaciones externas, con el concilio de relaciones, digamos, del extranjero. Ahora me diréis, pero Alfamán, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que tienen una relación con ese organismo? Bueno, pues sí, así es. Este organismo ya había decidido en los años 20 a juntar a la gente de más poder en Estados Unidos en cuanto a gente influenciable, por ejemplo, J.P. Morgan, Rothschild también, y a decidir comprar a las grandes empresas y consolidar lo que sería el poder en un solo organismo, en muy pocos organismos. El poder de la información, claro está. Y lo han conseguido, porque como podéis ver, estas grandes, gigantescas empresas son todas literalmente conectadas entre sí y forman lo que sería una forma triangular, digamos, una forma piramidal. Desde abajo hacia arriba y está el punto, el foco central, el gran líder de este grupo que está siendo manejado por el concilio de relaciones externas. Igual ocurre, por ejemplo, con otro tipo de información. Por ejemplo, Google. En Google, y en, por supuesto, también que YouTube que le pertenece a Google, pues Google no fue creado de forma esporádica, así porque sí, por las buenas, por dos grupos de, un grupo de amiguitos en el garaje. Los fondos monetarios de lo que sería el desarrollo de Google vino de los fondos de la CIA. Muy interesante que sí, o sea, la CIA, fondos importantes, ¿no? Claro, es que es más obvio de que esto no fue el azar, no fue lo que sería que un grupo de amiguitos de repente crease un código tan increíble como Google y de la nada se hicieron multimillonarios. Esto fue planificado lentamente con la salida del Internet. Y claro, aquí está el punto más importante. Cuando tú ves en las noticias aspectos tan increíbles, por ejemplo, el alunizaje de 1969, cuando se publicó en televisión, recordemos de que se publicó en color. Y de repente, rápidamente, lo cambiaron a blanco y negro. Esto, muchísima gente que tiene una idea avanzada lo recordará perfectamente. Habían emitido lo que sería, pues, el alunizaje a color, se dieron cuenta rápidamente, lo cambiaron para que la gente no se diese cuenta de la estafa, del fallo. Y, por supuesto, pues, después de esto, la gente toda callada, contenta, la va de cerebro porque lo han visto en televisión. Y si han visto el alunizaje en televisión, entonces tiene que ser cierto. ¿Veis lo que está ocurriendo? Una manipulación total, completa, increíblemente impresionante. Una forma muy simple de ver si eres un adoctrinado completo, si no piensas por ti mismo, es fijarte en lo que sería el alunizaje. Si todavía crees de que esto es cierto, de que el alunizaje fue un hecho, entonces estás muy, muy lavado de cerebro y todavía te falta muchísimo para entender lo que está pasando aquí realmente. Haremos un análisis muy pronto, lo que sería la entrevista con los astronautas, que nunca lo hice y me parece un tema muy interesante. Haremos un análisis completo con mi comentario, por supuesto, donde veremos cómo sus comportamientos, esos astronautas, después del alunizaje del 69, fue lo más extraño, más raro, porque estaban ocultando algo. Estaban, digamos, que no querían decir cosas porque sabían de que era una farsa y no querían que saliese a la luz. Pues bien, pues el concilio de lo que serían las relaciones externas, este gran grupo que está al tope, es un grupo importante porque controla lo que serían las políticas del exterior y su creación, manipulación, alteración, para encajar con lo que serían los objetivos de lo que sería el Estados Unidos. También lo que sería es que fomentan el miedo y también fomentan lo que sería la paranoia contra otros países para así poder justificar su invasión. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos clarísimos recientes en las Torres Gemelas, lo que sería, pues, en Irak, Irán. ¿Qué más? Tenemos la guerra del Golfo. Un montón de excusas, motivos superficiales que hacen que la gente, que las masas acepten esto y así, pues, el gobierno puede seguir con sus planes de guerra sin que al poblado que está muy lavado de cerebro le importe porque son todos tan dóciles ahora mismo que es que simplemente da pena ajena. Y aquí tenemos el resultado. Fijaros, muy interesante es que muchos de los presidentes, hasta Trump, pues, todos fueron directores de CFR. Por ejemplo, George W. Bush, Clinton, Bill Clinton, y también, pues, Bush Jr. también, y también, pues, Barack Obama. Todos fueron grupos, miembros de este grupo, lo que sería el CFR. Pero también interesante es que después de que Trump haya entrado en el cabinet de presidencia de Estados Unidos, él no es un miembro, pero metió individuos de su grupo en ese cabinet de Estados Unidos, en la Casa Blanca, de este grupo elitista. Por ejemplo, Elaine Chao, Jamie Dedon, Jim Donovan, Larry Fink, Neil M. Gorsuch, Vice Admiral Robert S. Harworth, toda esta gente son individuos miembros del CFR. CFR, que son este instituto, como dijimos antes, Council of Foreign Affairs, Foreign Relations, perdón, que hace las políticas de relación con el extranjero y también está manipulando cómo la información tiene que emitirse en los medios para que la gente reaccione de forma emocional, con miedo, con todo tipo de relaciones con lo que sería, pues, la mente de la gente, porque la mente de las personas son muy fáciles de manipular. Es increíblemente sensible de crear lo que sería una sensación de odio, de miedo, de represalia contra un mundo, un gobierno específico, y así, por supuesto, justificar el ataque militar, ¿no? La, digamos, la actividad militar en base a que la gente responda emocionalmente a este tópico y que se sientan contentos con esto. Por lo tanto, importante, cuando tú veas la televisión, cuando tú ves las noticias, el periódico de mañana, ten en cuenta de que lo que estás leyendo es una información manipulada, escriptada y también creada para cambiar tu opinión. Es importante. Por esto mismo, siempre en Alphamind, por ejemplo, aunque estoy hablando en YouTube, que, por supuesto, también forma parte de este grupo, como todas las herramientas públicas de publicación, hasta Dailymotion, hasta lo que sea, claro que pertenece, pero el punto diferente es que detrás mía no hay nadie mandándome qué hacer. No hay nadie diciéndome, tengo que decir esto, esto y esto, y si no lo digo, estoy en problemas. Aquí está lo que sería la belleza de YouTube. Por lo tanto, mi consejo, y como siempre digo en mi canal, saca tu propia conclusión. Piensa críticamente. No seas una oveja del montón. Porque si eres una, entonces es muy fácil que te manipulen. Y es que muchísima gente se pasa su vida entera manipulados, engañados y cuando por fin están a punto de descubrir algo, pues es porque están tan lavados de cerebro y tan adoctrinados, lo rechazan violentamente y hasta lo acusan de herejía o de locura o de conspiración loca, porque esta gente están tan conformes con lo que sería su religión oficial, lo que sería las noticias, los medios, la comunicación, de que no entienden de que detrás se oculta algo muy mezquino, muy oscuro. Esto es exactamente igual al mito de la caverna, ¿no? Esa persona que salió fuera, se les quemó los ojos porque vio la verdad, volvió para adentro para enseñar a la gente la verdad, y la gente de dentro le apedrearon. ¿Por qué? Porque no sabían, y para ellos lo que estaban viendo en la caverna, esas sombras, era su única verdad. Por lo tanto, importante entender de que lo que se oculta detrás es muchísimas veces mucho más complejo, mucho más difícil y mucho más intrigante de lo que aparenta ser a primera vista. Nada más, espero que este video os haya ayudado por lo menos a entender de que detrás se oculta algo mucho más oscuro de lo que pensabas. Y siempre es importante, búscalo por ti mismo. Si ves algo, por supuesto también, esto es importantísimo, del espacio, de la NASA, de descubrimientos del universo, todas estas cosas, investigalo independientemente. No te quedes en la noticia, porque muchísimas veces, por ejemplo, o mejor dicho, el 99% de los casos, como puede ser el alunizaje, son una farsa, una patraña, una mentira, una manipulación propagandista de control de masas. Es que es tan obvio, es tan simple, es que es increíble. Bien, pues nada más, nos veremos muy pronto. Hasta luego.